a la agonia docente de la escuela 518, entiendo que de la ciudad de Rosario. Cristian, muy buenos días, todo el equipo de 8AM te saluda y comentanos cuál es el motivo de esta protesta, más allá de la primera línea que tenemos acá y la presentamos. Buenos días, la escuela es la 1337 de la ciudad de Rosario que el día de ayer recibió 8 balazos como tantas otras escuelas de la ciudad de Rosario. La cuestión de la movilización de la semana que viene es un llamado a atención y ya se viene realizando desde hace dos semanas con los gremios de docentes acá en la provincia de Santa Fe que se llama Ansajé y Ansajé Rosario para visibilizar las situaciones que tenemos en los distintos establecimientos que tanto alumnos como docentes están recibiendo este tipo de amenazas y este tipo de situaciones que se vienen repitiendo en el último tiempo. Cristian, lo que es muy impactante, digo, para no naturalizarlo, nosotros estamos acostumbrados a hablar con docentes o dirigentes sindicales frente a medidas de fuerza vinculadas con lo salarial, la infraestructura de iglesia. Ahora, acá los docentes están haciendo paro para proteger a los alumnos, bueno, y por supuesto a los docentes que trabajan en las escuelas, porque las escuelas son víctimas del enfrentamiento narco. Es realmente una locura, ¿no?, lo que está pasando. No es solamente por, digamos, hay las luchas que se hacen a nivel de reclamos docentes por el salario, se le suma esto, no es que estemos intentos de hacer los reclamos. Pero es muy impactante. Se suma a esta situación porque, sí, porque en nuestro lugar de trabajo, que nosotros, por ejemplo, el día de ayer esta escuela recibió estos ocho balazos, en las cuales yo soy docente desde hace 28 años acá, lo impactante es la vulnerabilidad a la que estamos dispuestos. Y eso hace que no solamente seamos los docentes, sino también los alumnos y la comunidad. O sea, porque sí, las escuelas son visiblemente, están en la disputa del territorio entre el Estado y... Cristian, discúlpame que te moleste, quizá me equivoque. Vos, en el techo ese estás en... se ve un techo. ¿Eso es una marca de qué? Sí. No, esa es la declaración de... Ah, porque escuché balazo y me pareció. Los balazos son los que están mostrando ahí en imágenes... Claro, los que están en el otro cuadro. Ahora, Cristian, hablando de la última ráfaga, de la de los ocho balazos, entiendo que también encontraron dos plomos, no sé si en el patio o en el interior de la escuela. La escuela tiene, ese portón es el portón de ingreso, un metro antes tiene las restas. Sobre ese portón fueron efectuados los disparos y, sí, el proyectil avanzó unos 25 metros... Ah, llegó a ingresar. ...dentro del establecimiento. Sí, 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 perforó las chapas. Claro. Y que, bueno, a nosotros, al día de ayer, eso nos sorprendió muchísimo porque... ...una semana antes, nosotros decíamos, por estas situaciones que se están repitiendo en Rosario, era muy probable que pasara. Que pasara. Y también llamó la atención que los impactos fueron a la altura de los niños. Sí, 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 eso nos sorprendió muchísimo porque, bueno, ya hemos tenido chicos que fueron baleados en otras escuelas. Y que cumplen en la escuela de Ortolani, sí. ¿Soy chico o los chicos? ¿Cómo viven los chicos esos? ¿Conversan ustedes? Bueno, vos sos docente de hace muchos años, supongo que deben tener una conversación con los chicos, con los papás, ¿no? ¿Cómo? 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 Los distintos medios me tomaron como el portavoz, pero en el futuro va a ser el ministerio el que se encargue de informar de estas situaciones. Pero lo que nosotros vemos en relación a esto es que después, cuando nosotros tengamos que seguir y continuar dando clases, la escuela se va a mantener abierta, lo que vamos a ir viendo es qué es lo que van a presentar. Yo, aparte de docente, trabajo como psicólogo en un centro de salud en la zona noroeste de Rosario, que en estos momentos está más convulsionada con estas situaciones. Y hemos tenido chicos en consulta psicológica que tienen miedo de salir porque sus familias han recibido disparos o han tenido situaciones de violencia que ha ameritado la consulta psicológica. Sí, en las propias casas, además de la escuela. Ahora, la pregunta es, cuando vos decís que hace 28 años que sos docente allí, ¿cuándo empezaste a notar este cambio tan impactante que es que ya ni siquiera las escuelas o los hospitales, que hasta en las guerras se respetan como sitios de no agresión, empezaron a ser blanco de la guerra entre narcos? Y bueno, ¿cómo se sale? Porque no hay aparentemente ningún viso de que esto cambie, más allá de que ustedes lo visibilicen con un paro. A ver, no es responsabilidad nuestra poder dar solución. Por ahí nosotros nos preguntamos y no encontramos respuesta. Tratamos de dar sentido, que eso es lo que tratamos también de manifestarle a los alumnos. Un sentido a una realidad que está totalmente adversa. O sea, que no fuimos ni formados ni pensamos que alguna vez teníamos que llegar. Pero lamentablemente se llevó paso a paso. Esta situación que nosotros ya vivimos en nuestra escuela, la viven, por ejemplo, en la escuela Ortolani, hace mucho mayor cantidad de tiempo. Hubo un asesinato de un niño que fue Maxi en el mes de enero, febrero, no recuerdo la fecha. Y la semana pasada, la anterior, fue el balazo a nene en el tobillo de seis años cuando salía de la escuela. Una locura. En todos los establecimientos. Una locura. Cristian Palagonia, docente de la escuela número 518. 1.337. 1.337. En las 518 hubo amenazas. No balaceras, pero amenazas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Y muy bien puesto el alerta para que, bueno, esperemos que no suceda más. Gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Muy bien.